Fuerza firme es unión, confianza, pasión, emoción, emoción que te cautiva. Divertirme y aprender, redescubrirme, arte que transforma, es amor. Cuerda firme es un camino seguro. Pararse en el mundo y ubicarse en el mundo de una manera diferente. Es cariño, es inteligencia, es perseverancia. Es mi vida. Y cambia la forma de ver la vida. Cuerda firme es un espacio donde alguien puede cambiar su vida. Siempre, siempre se puede. Cuerda firme del futuro. Tien. 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 Gracias.